El Ejército del Pueblo Paraguayo ha llevado a cabo desde el año 2001 al 2015 seis secuestros, todos ellos con éxito ya que se efectuaron los pagos de rescate según los antecedentes. Los criminales del EPP iniciaron con su objetivo de recaudar en el año 2001, secuestrándole a María Edith Bordón de De Bernardi. La mantuvieron cautiva por 64 días. El pago por el rescate le costó a su esposo la suma de un millón de dólares. Corrió el año 2004, se dio el segundo sonado caso de secuestro. La víctima fue Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de la actual senadora Mirta Gusinki. Cecilia fue tomada por el EPP. Luego de cinco meses, sus restos fueron encontrados enterrados en una vivienda de Ñembo. Sin embargo, igual en este operativo, el grupo logró cobrar una importante suma de dinero antes de ejecutar a Cecilia. Cuatro años después, en el 2008, el ganadero Luis Lindström fue tomado por Osvaldo Villalba, el principal líder del Ejército del Pueblo Paraguayo, y su segundo en el mando, Manuel Cristaldo Mieres. Fue liberado 40 días después. Se menciona que para la liberación del ganadero, se debió pagar a los secuestradores unos 400 mil dólares. En el año 2013, este ganadero fue asesinado por el EPP, porque ya no quería seguir colaborando económicamente con el grupo criminal tras años de su liberación. En el 2009, fue secuestrado también el ganadero Fidel Zavala por 93 días. Él pagó 550 mil dólares en concepto de rescate. La entrega del dinero se hizo desde una avioneta. Arlan Fick, un joven de apenas 16 años, también fue víctima de secuestro en el año 2014. Tras nueve meses, se lo liberó. Le costó a su familia el pago al EPP unos 500 mil dólares. También el suboficial Edelio Morínigo fue tomado por este grupo armado el 5 de julio. Se cumple un año de su secuestro y se ha convertido en el más largo en Paraguay. Lo último que se supo de Morínigo fue en octubre del año pasado, junto con Arlan Fick, en una prueba de vida entregada. En ningún caso, el gobierno, a través de sus fuerzas de seguridad, o por la ahora conocida como fuerza de tarea conjunta, ha podido rescatar a un solo secuestrado de manos del EPP.